Topper es la fábrica más grande de Argentina y de Sudamérica. Hoy tiene más de mil empleados trabajando en esta planta. Es una muestra clara y concreta de cómo se está manejando el empresariado en la provincia de Tucumán y a nivel nacional. La verdad para nosotros es un evento importante y mucho más para los que vivimos en el departamento de Río Chico que la fábrica más importante del sur de la provincia esté en nuestra ciudad. Y para nosotros es un orgullo. Darles las gracias a todos por lo que hicieron, a todo el personal. Yo creo que no hay nada que tenga mayor impacto concreto en la política que el desempleo. Y la única manera de revertir ese índice es a través de la inversión privada. Muchas veces hablamos que la obra pública genera puestos de trabajo. Eso es cierto. Pero tiene un hicio y tiene un final. Mientras que las inversiones en el sector privado perduran en el tiempo. Y lo demuestra esta planta en Aguilares. 50 años produciendo y generando puestos de trabajo. Hoy cumplimos 50 años acá. Hoy estamos en un momento único, creciendo muchísimo, creciendo mucho. Tanto en volumen de producción como en empleados en la fábrica. Solamente para que tengan una idea, al principio de 2020, fin 2019, teníamos 720 personas trabajando. Hoy somos más de mil, exactamente 1.033 personas aquí en la fábrica de Aguilares en Tucumán. Estos 50 años a nosotros nos ha generado alegría y ver a la fábrica pujante, la energía que tienen los empresarios de seguir adelante, de buscar otras fuentes para seguir dando fuentes laborales. Yo agradecerles porque eso significa el bienestar para toda nuestra comunidad. Si a esta fábrica le va bien, a todos nosotros, a los ciudadanos, nos va a ir bien. Y nuestra presencia no es solo un acompañamiento, sino también ponernos a disposición. Y también ponernos a disposición no solo para que Topper Tucumán se consolide en la provincia, sino para que fundamentalmente también crezca. Crezca en la producción, crezca en la comercialización, crezca en todo lo que tiene que ver la confección, la industrialización, porque esto significa que vamos a generar nuevas fuentes de trabajo.